¿Ha escuchado alguna vez sobre el yerén o el miso? No se sienta mal. La mayoría de nosotros jamás ha oído de ellos, a pesar de que son productos ancestrales y emblemáticos del suelo ecuatoriano. ¿Pero por qué nos resultan tan extraños? Pues porque están en peligro de desaparecer. La región andina es una de las zonas más importantes del mundo de domesticación de cultivos. Sin embargo, muchas semillas, plantas y frutos han ido quedando en el olvido a pesar de sus magníficas propiedades nutricionales. El yerén es uno de ellos. Este tubérculo se encuentra en grave peligro de perderse en nuestro país. Jaime, Clemencia y Milton son de los pocos agricultores que aún lo cuidan. Nosotros llegamos en 1994. Entonces empezamos a crear un sitio para nosotros vivir y siempre buscando que nos interesaba que lo protagónico fuera el jardín. Porque nos gustan las plantas y porque vimos que aquí había una riqueza botánica muy particular. Como muchas de las plantas que nos gustaban y que estábamos recolectando acá, tanto porque fueran escasas o porque nos parecían que ornamentalmente eran interesantes, esta nos pareció lindísima porque se utilizaba para comer, era comestible. Y ellos, viendo el interés que nosotros teníamos, nos regalaron los primeros yerénques. Todavía mis papás vivían, entonces teníamos ya el cultivo. Entonces le traímos, le dijo a mi papá que le queríamos regalar unas plantas a don Jaime. Le lavábamos bien, le cocinábamos, pero así como así en sequito, así como se le come el melloco. Hasta en sopa que lo comíamos, es que no recuerdo muy bien. Me siento orgulloso de estar trabajando aquí y salvar las cosas que se puede servirse uno acá en Ecuador. Creo que es algo importante saber de que contamos en la tierra con algo más que papas fritas. Y que hay múltiples posibilidades si exploramos un poquito más. Entonces, ¿a qué sabe? ¿Cómo se ve? ¿Y qué puede ofrecer al paladar este ingrediente tan singular? El yerén es un tubérculo. Justamente he puesto aquí en mesa su familia. Estuve viendo que fue un producto prehispánico que era muy utilizado justamente de manera diurética, apoyaba mucho a la salud, tiene mucha proteína y mucho almidón. Se lo puede comer crudo porque tiene una similitud a la jícama en cuanto a la envoltura en boca, tiene mucha humedad, es muy líquido y al mismo tiempo tiene una sensación fría en la boca. Eso también me encanta, es como comer una sandía. Vamos a hacer una crema de palmito amazónico con yuca amazónica y voy a hacer con unos confitados de yerén, igual con otros tubérculos. Vamos a hacer con confit. El confit es una conservación en aceites. Los aceites tienen gran cantidad de vitamina E, lo que también nos ayuda a que sea un excelente conservante natural. El aceite, cuánto de aceite, lo que tape mi producto, lo que tape mi proteína, en este caso zanahorias, yerenes y raban. No se asusten cuando vean tanta cantidad de aceite, pero como les digo es un medio para conservar. Esto es culantro fresco de nuestro huerto. ¿Cuánto tiempo voy a dejar esto? Aproximadamente un máximo de 20 minutos a fuego tan bajo que ni siquiera supere los 80 grados, como les digo. ¿Cómo sé que ya estoy superando los 80 grados cuando me doy cuenta que comienza a hacer demasiada burbuja? La yuca, bueno, es amazónica. Este es igual, amarilla. ¿Cuánto he cocido mi palmito? No más de 20 minutos. Y en este caso sí voy a utilizar crema. Un grupo de agricultores se preocupó por el yerén y otras semillas vulnerables. Juntos pasaron del dicho al hecho antes de que sea demasiado tarde. La Red de Guardianes de Semillas es una organización informal que reúne a unas 100 familias en 15 provincias del Ecuador y alrededor de 3.000 usuarios. Estamos desde el año 2002 dedicados a la preservación principalmente de la agrobiodiversidad, o sea, la diversidad de plantas que son útiles al ser humano y también de animales. Entonces, esta campaña que iniciamos este año, 2018, va a durar 10 años. Se trata de rescatar 10 especies vegetales que consideramos que están en peligro de desaparecer o que su uso está siendo olvidado o relegado. Y hemos pedido ayuda a cinco chefs para que nos ayuden a desarrollar en talleres productos gastronómicos de alta calidad. Entre las especies vegetales que se busca rescatar en esta primera etapa están el cacao fino, el penco, el yerén, la achira de bulbo, el miso y algunas variedades de maíz ancestral, entre otras, el maíz negro. Y para Rogelio y Marta, recuperarlo significó algo tan profundo como replantear su relación con la tierra. Obviamente, rescatar esta semilla fue lo más impresionante, lo más maravilloso que puede existir. Yo crecí en un mundo, un mundo cultural, una agricultura verdadera, el trabajo, el vínculo con la tierra. Y antes del 2000, pues yo trabajaba con temas que son de agricultura convencional, agrotóxicos y todo eso. Por una situación médica me dijeron, ya no puedes trabajar con ese tipo de agricultura convencional. Entonces, yo ahí regresé a la comunidad y dije, ¿y ahora qué hago? Todo frustrado ahí, ¿no? Y bueno, yo me propuse, dije, ¿no? Hacer una parcela, a compartir conocimientos, ¿no? Con el suegro, con mis padres, como hacían antes. Bueno, esta variedad de maíz es el jatunzara. Jatun, ¿qué quiere decir? Grande, ¿no? Y sara, mazorca, ¿no? Tiene de especial porque es la planta pequeña. Los granos son gruesos, poquito más duro que los otros. Entonces, para ser un mote, por ejemplo, es impresionante el maíz. Es un grano de oro. Las plantas se cazan, las plantas se unen y van a salir nuevos hijos, nuevas variedades, en este caso, ¿no? Que podemos mirar, al jatunzara polinizó o se casó con un maíz negro. Aquí tenemos otra que es lo mismo, ¿no? Se casó con un jatunzara, pero aquí hubo más influencia del maíz negro. Esta es otra variedad. Nosotros lo llamamos maíz puca, ya, porque puca significa rojo. La variedad del maíz negro, porque tiene un color oscuro, ya, tanto los pelitos, el mismo cutul. Cada pelito es un granito o sí una semilla del maíz. Entonces, quiere decir que cuando poliniza la flor macho, estos pelitos son conductores, ¿no?, del polen para que cuaje las cadas semillas. Cestralmente lo que nos hacían era una polinización manual, ¿no? Nos hacían corretear en las chacras a la brava, en la cabeza salíamos blanco, ¿no? Y este era el polen de la planta, pues, que estaba ahí. O sea, el maíz negro se utiliza, es para hacer la colada morada, en especial la colada morada. También se hace chicha de maíz negro. Tostado también sí se hace de maíz negro. Tostado, harinas, en harina, en tortillas de maíz negro. O sea, tiene algunas funciones. Hasta mote se puede comer el maíz negro. La relación entre los agricultores y los chefs es vital para recobrar el valor de las variedades vegetales nativas. La cocina es el lugar en el que un producto se vuelve olor, textura y sabor. Sin embargo, hace falta un puente hacia la gente. Hay que dar a conocer más a los agricultores. Tengo un agricultor en San Gabriel que yo le digo, oiga, Pablito, ¿por qué no siembra más macho a morada, macho a negra? Venda. Dices que la gente no me compra. Entonces, claro, la gente no compra, primero porque dicen, ah, no, ¿esto cómo también será de preparar? La idea es que la gente conozca, vea elaboraciones diferentes, vea que el producto es rico, es bueno, que merece la pena comprarlo, y se lo pueda llegar a reproducir. Para estos chefs es un reto trabajar con ingredientes poco convencionales, como estos dos que los guardianes de semillas le asignaron a Enrique Sempere. A mí me tocó la chira y el penko, o mishque. Un producto bastante versátil, porque el mismo líquido puede sacar más de cuatro elementos. Por ejemplo, de chabor mishque, que es el jugo puro del penko, si lo pones a reducir, se hace la miel de penko, la miel de mishque, que es esta. Sí, es una miel dulce, una miel bastante agradable. Si la dejas fermentar, se hace guarango. Y si al guarango lo destilas, se hace tequila. Y cuando lo tenemos hecho guarango, también nos sirve para hacer secos. ¿Qué es lo más conocido de la chira aquí en Ecuador? La hoja. Con la hoja hacemos todos los tamales y envueltos. Notar que la chira no solo es la hoja. Hemos intentado utilizar esta franja de aquí de la chira, que viene a ser como un palmito más o menos. Es un sabor muy bajo, súper, súper bajo. Por eso vamos a hacer un postre con esto. La textura de esto es bastante jugosa. El sabor es como el de una caña de azúcar, pero sin tanto dulce. Y ponemos a cocinar. Aproximadamente unos 15 minutos. Es algo que puede estar cocinándose media hora, una hora. Se mantiene la misma textura, la misma crocancia. Ahora lo que vamos a hacer es agregar leche de coco y le vamos a agregar un poco de leche condensada. Y le dejamos cocinar hasta que espese un poquito y me quede como una especie de pudín. Si quieres puedes ponerle una bolita de helado de canela, una bolita de vainilla, para que cuando te lo comas te recuerde al postre del arroz con leche. El rescate de recetas tradicionales como el arroz con leche tiene no solo una motivación cultural, sino también genética. Estos productos están en nuestro ADN. Biológicamente estamos adaptados a comer ciertas cosas que son propias de nuestra región. Porque por miles de años hemos evolucionado ya en un contexto biológico y cultural específico. Por eso consideramos que es fundamental rescatar la tradición alimenticia para que eso ayude también a sostener el rescate de las especies que si no desaparecen. David Harrington impulsa la curiosidad de sus estudiantes para que aprovechen las propiedades de semillas, frutos y raíces del país, por más extraña que sea su apariencia. El miso es un tipo de tubérculo. Yo diría que es muy parecido a la yuca, con una alta cantidad de almidón. Es un producto que está en peligro de extinción. Entonces, lo primero es hacerle conocer. Crece en la altura, a más de 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar. En la antigüedad se sabe que en Perú, Bolivia y Ecuador se consumía y se producía. Tiene un sabor bastante interesante. Es un poco terroso, un poco como a camote, pero no tan dulce. Se puede utilizar como para hacer coladas o para hornearlo o para freírlo como si fuera una papa frita, para hacer chips crocantes. Vamos a hacer miso horneado con guiso de cola de res y ají. Para hacer el refrito, empezamos con cebolla larga, aceite, unos dientes de ajo. Echamos un poquito de sal. Agregamos la cola desmenuzada. Lo más importante aquí es que tenemos la cola de res precocinada. Crema de ají rojo. Usamos el jugo de cocción de la cola de res, ají rocoto, champiñones, portobelo. Con el miso que teníamos previamente horneado, sacando un poco la parte de la piel, y le vamos a saltear con un poquito de aceite de chote igual. Las hojas de miso, que son como un tipo de espinaca. Quizá no todos podemos hacer estas recetas, pero si va por ahí y reconoce al yerén, al miso o al maíz negro, no tenga miedo. Llévelos a casa, experimente y déjese sorprender. Recuerde que mientras más los consumamos, más lejos están de desaparecer. Gracias. 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 Gracias.